saludos cazalobros y bienvenidos al vídeo de la primera actualización gratuita para the fast journey esta se añadió el pasado 24 de noviembre de 2023 y le metió 1000 gs como digo de forma gratuita es muy sencillo y tan sólo tenéis que encontrar a tres personajes escondidos además de pisar 10 mojoncetes y comeros 50 mosquitos digo que es sencillo pero el juego está muy mal hecho vale y habrá veces que no salten los logros y tengáis que cerrarlo y volver a abrirlo y volver a hacer todo el tema también es posible que el juego diga que no lo habéis pasado y tengáis todos los niveles bloqueados no os preocupéis en la selección de niveles tenéis que pulsar a la vez el botón start o el de las tres rayitas a la vez con y y después lo mismo botón start y x repito si tenéis los niveles bloqueados en el menú de selección de nivel start más y y luego start más x eso desbloquea todos los niveles os pongo a continuación en qué nivel y dónde está cada uno de estos personajes que tenéis que descubrir ya que el de pisar mojones y el de comer mosquitos es acumulativo y no hace falta que os ponga nada vale vais pisando incluso podéis pisar un mojón que haya en un nivel mataros y volver a pisarlo así 10 veces y os debería dar el logro y no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.